El cumpleaños de Fernando dos Santos El cumpleaños de Fernando dos Santos José Osío, María García, Delvia Guerra, Constantín Cetoury, Francisco Bullón, Roswell Romero, Francis Romero, Olga Vázquez, Naida de López, Germán Sequera, Yasmín Llanes, José Rivera y familia, Fabiana Salas, familia Rojas Vargas, familia Romero Vázquez, familia Vázquez Sala, familia Salas Álvarez. Por el eterno descanso de Eduardo Castillo, Monseñor Juan Manuel Fuentes, Monseñor Jaime Fraga, Doctor José Razzetti, Luis Herrera, Cruz Hurtado, José Vázquez, Areakerman, Raúl Mejía, Hilo Ofte, Caterina Seixas, Gabriel Villa, Ligia de López, Luis Pupiales, Gregorita Díaz, Alexander Cuellar, Héctor de León, Judith Sayago, Omar Ascanio, Teresa de Jesús Pérez, Luis Díaz, Alexander Medina, María Dominga Becerra, Yolanda Flores, José Vázquez, Elefia de Artigas, Elio Artigas, Andrés Vázquez, Melania Vázquez, Trinidad Vázquez, Carmelito Vázquez, Leonor Vázquez, José Flores, Fernando Huérvez, Germán García, Julio Huásquez, Rosita Durán, Sonia Marcano, Luis Rivera, María de Rodríguez, Elsa Rojas, Jan Cusati, Yonique García Durán, Agnela Di Lorenzo, Emérita Díaz, María Faneite, Roberto Ulupín, José Gil, Vicente Regalado Rodríguez, Belgi Zagliar, Roberto Luján, Rafael Bagárez, por todas las intenciones que llevamos en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Óremos. O Dios, unidad suprema y amor verdadero, concede a Tus hijos un solo corazón y un solo espíritu, para que vivan en concordia y para que la Iglesia, cimentada en la verdad, pueda mantenerse en la unidad perfecta. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con atención, escuchemos la palabra de Dios. La gran soberbia de Jerusalén. Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio la luz. Lo vio el Señor e irritado, rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Pensando, les esconderé, les esconderé, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Despreciaste a la roca que te engendró. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerto. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del libro del profeta Jeremías, vemos como el Señor por medio del profeta lanza una reprimenda al pueblo de Israel porque su corazón, que recordemos bíblicamente hablando, es el centro de las decisiones, se ha ido detrás de otros dioses. Y por ende, todas las acciones del pueblo rondan en torno a la falsedad de esos dioses. De modo que la alianza se va diluyendo y el amor por el Señor es cada vez más distante. Esto generará en el pueblo de Israel injusticia, inequidad y también por ende inmoralidad. Cuestión que el Señor no quiere, no porque eso sea inconforme a la alianza, que además causa dolor al Señor, sino porque a fin de cuentas eso va a ocasionar el mal del mismo pueblo. La injusticia no le llevará a un buen porvenir. La iniquidad causa pobreza, etcétera, etcétera. Ante esto, el Evangelio nos presenta la alternativa de las alternativas. Y decimos la alternativa de las alternativas porque es la respuesta a todo este círculo de idolatría que se centra en el hombre de tal manera que al final le desfavorece porque idolatrando al hombre, el mismo hombre se va desvaneciendo porque se le da el poder a él y por el poder somete a los demás y eso no es obra de Dios. Ante eso, pues, nos encontramos con que el Señor habla del reino y el Evangelio que hoy hemos escuchado fue el del domingo decimosexto, es decir, el domingo antepasado, hoy se nos presentan dos analogías, la del grano de mostaza y la levadura. Son dos elementos a la vista humana muy pequeños y cuyo proceso de crecimiento, porque ambos crecen, el grano de mostaza como el árbol de esta hortaliza y la levadura que hace crecer la masa para luego tener un pan crujiente, un pan sustancioso, un pan nutritivo. En ese proceso de crecimiento muy poco reparamos, porque es silencioso. El Señor presenta estas dos analogías, dos parábolas, para hacer notar que el reino que Él viene a enunciar no consiste en un reino idolátrico en el que un hombre va a ser el centro. No es un reino a modo humano, sino que es una actitud que luego va a ser que Dios sea presente a través de las acciones, que la alianza sea renueve, sea definitiva y entonces los hombres vivan como pedimos en el Padre Nuestro, de igual manera en la tierra como Dios vive en el cielo, en amor, en justicia, en correspondencia. Pero esas acciones no son estentorias, estruendosas, no. Son acciones muy discretas que por ejemplo y por contagio, digámoslo así, va generando una cadena de favores, va generando una cadena de testimonio que poco a poco va transformando a los hombres, que poco a poco va transformando la realidad. Les invito a que en internet busquen la historia del Padre Pedro Opeca, un argentino que migró como misionero a una de las zonas más pobres del África y allí, por el ejemplo, por su estar con la gente, logró sacar de la pobreza a más de 500.000 personas porque se fue con el dinamismo del reino, haciendo cosas pequeñas, luego esto fue creciendo y fermentando los corazones de los demás. Es lo que el Señor nos está pidiendo, es a lo que el Señor nos está invitando con amor para revertir todos esos círculos de inmoralidad, todos esos círculos de inequidad y de injusticia y que comienza por nuestras realidades más cotidianas, en nuestra familia, en nuestros lugares de estudio, en nuestro trabajo. Para ello, es importante que nuestra vida esté impregnada de la Palabra. El Señor no desdice del poder de la Palabra, hay que anunciar, hay que invitar, pero si eso no va acompañado de acciones, será infecundo. Y acciones que no busquen el éxito de nuestro esfuerzo, sino el crecimiento de la voluntad silenciosa de Dios. Como reiteradas oportunidades lo hemos dicho, la fe no se impone, la fe se testimonia, la fe se contagia. Que el Señor hoy nos conceda la gracia de vivir en coherencia de nuestras acciones con su Palabra y que así seamos nosotros como semillas de mostaza, como levadura que va fermentando y haciendo crecer para la gloria de Dios todas nuestras realidades. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz, bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros tan de vida y bebida de salvación, bendito seas por siempre el Señor. Oren hermanas y hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Oh Dios que con tus sacramentos y enseñanzas nos renuevas y nos haces semejantes a ti, conduce nuestros pasos por tus sendas y haz que por este sacrificio vivamos el amor que esperas de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Señor. Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso Padre estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti con los santos y los ángeles. Te cantamos con vos. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del Universo. Dios del Universo. Señor, Tú eres santo, Tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por Tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de Ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que Tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía a Tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven Señor Jesús. Por eso, Padre, estamos reunidos delante de Ti y recordamos con alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos Su muerte y Su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con Tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero Tú lo has resucitado. Él vivirá junto a Ti y está también junto a nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en Su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste. Nadie tendrá que llorar. Padre Santo, Tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de Tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo, el Cardenal Baltasar Porras, del Arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José y de todos los obispos. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que han partido a Tu casa. Admítelos a contemplar la luz de Tu rostro y con seno que todos un día, junto con Cristo, con María la Madre de Jesús y nuestra Madre, San José su Padre y nuestro Padre y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y danos Tu paz en nuestros días, para que ayudados por Tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de Tu iglesia, y según Tu palabra danos Tu paz y Tu unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos preparamos para la comunión, recitando juntos el Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Toma Señor y recibe toda nuestra libertad nuestra memoria, nuestro entendimiento todo lo que somos, todo lo que tenemos tú nos lo diste, todo es tuyo a ti Señor lo devolvemos, haz con ello lo que quieras danos tu amor y tu gracia que eso nos basta Amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve José, recuérdese en gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María Jesús San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Después de recibir el sacramento de la unidad te pedimos Señor que convivamos unidos en tu casa poseamos de veras la paz que ofrecemos y conservemos la paz que recibimos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Pueden ir en paz Amén 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 Gracias por ver el video.